y amiguitos alacheros como están bienvenidos a otro vídeo más de tu canal sonido tal h tv como están amiguitos bien amigos como dice en el título vamos a hacer un vídeo bastante rápido amiguitos les voy a enseñar cómo vamos a sacar el valero de un cardán amigos para que no batallen tanto y no tengan tanto problema en sacarlo bien amigos el valero se quedó ya en la camioneta ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a sacar calentando la pieza de volada sale amiguitos vámonos para allá donde está la camioneta esto aplica para cualquier tipo de camioneta que traiga este tipo de de valero es el es el el valero cardán que sostiene el cardán es esa pieza va metida y la que les enseñó ahorita va juanito mis calienta la de volada no no le abras todo juanito como crees vamos a volar cierra le sirve cierra la más cierra la más ahí ya aprende la devolada si prende la primera ya calienta le calienta lejonito mis le vamos a calentar con un soplete todo el valero amigos aproximadamente lo vamos a calentar unos 20 minutitos 15 minutitos hay juanito mi se está encargando de ver cómo está el valero en qué posición está ahorita con unos chingadasos sin mucho esfuerzo lo vamos a sacar pero tienen que calentarlo por lo menos unos 15 minutitos 10 minutitos 20 minutitos luego me ha tardado hasta 20 minutos en calentarlo si ustedes lo quieren sacar así a puro golpe no lo van a poder sacar amigos porque está bien apretado y si ustedes calientan el acero el acero como que como que se hace blandito no sé qué le pasa se expande y nos va a dejar sacarlo a ciertas temperaturas el acero se hace como aguadito entonces por eso es más fácil sacarlo calentando la pieza si ustedes lo quieren sacar así a puro madrazo no lo van a poder sacar amigos ya ahorita juanito mí se está encargando de darle ahí su su calentadita ya tiene ratito ahorita juanito lo dejé ahorita lo que fui por el teléfono lo dejé que estuviera él calentando ya llevas como 10 como de 15 minutos no ya apógalo el soplete de bolada porque esto lo tengo que hacer rápida antes de que se ríe salen camita mis filman ahí filman ahí jolito firman la pieza jolito mis ahí les voy amiguitos ¿pares pegajo? si si va dale 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 vean como hecha no 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 se te ocurra no se te ocurra miren vean el humo si se ve el humo como sale si ahí estámelo miren amiguitos aquí va presión metido este valerito amigos lleva esta lleva esta pieza esta pieza la lleva ahí también primero va el valero y luego va esta pieza sale amigos ya para meterla ustedes van a buscarse un tubo ahorita les voy a explicar como como la van a meter agárrate esto juanito mix agárralo así espérate espérate mete esto ahorita venimos por la venda buena noche no 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 te vas a quedar te vas a quedar estoy bien caliente suéltale 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 traete la ramita ya todo es que nos cuesta trabajo es que las gorditas no nos dejan amigos las gorditas no nos dejan salir tanta gordita que comemos tanta gordita que comemos amigos tanta tanta tanto este tanto guarachito que comemos con grasita y pues la pancita no nos deja salir y entrar rápido de los carros puercos, cochinos, marranos, cerdos ya saben amiguitos pues bien amiguitos ahorita esto está muy caliente vamos a enfriarlo quema bien sabrosa vamos rápido al lavadero me está quemando me está quemando los dedos ahí está ya lo estamos enfriando amigos sale ahorita les voy a dar una explicación rápida de cómo lo vamos a meter este balero para que no les cueste trabajo este nos vemos ahorita en el video pero más o menos quiero que vean ustedes una idea de cómo lo vamos a meter para que no nos cueste trabajo meterlo este ya trajiste toda la herramienta al soplete Juanito Mix bien amiguitos pues nosotros vamos a buscar un tubito que le entre al diámetro de aquí sale ya cuando metan el balero pues ya le van a pegar al tubo le van a dar sus chingadasos así para poder meterlo pero bueno ahorita voy a ir a traer la pieza y ya les voy a enseñar cómo lo vamos a meter sale vamos a a pausar el video en lo que voy a traer la pieza qué tal amiguitos ya estamos aquí vamos a poner ya la pieza del cardán dejen sacarla a ver Juanita agárrala aquí sale aquí está ya la pieza y la vamos a meter no vamos a echarle grasa ni nada así solita debe de entrar ya tenemos un tubito previamente preparado que entre adentro de la pieza amigo siren ahí debe de entrar este tubo en la taza en la taza del balero en la taza del balero y debe de llegar hasta el fondo del cardán sale este creo que es un tubito de pulgada y media es un tubo de pulgada y media esto sirve para todos los cardanes de la mayoría de los carros de la mayoría de las camionetas sale déjenme ver cómo va esta pieza va a ir para así esta pieza va a ir así sale ok está así sale ahora vamos a empezar nosotros a darle sus chingadasos por portarse mal ahí te voy voy a pegar Juan les quita la esa fíjate ¿así se cansa de grabar? sí esa es la dar su chingada ¿qué pasó? chingada hasta aquí entra toda la pieza graba aquí háciate para acá para que grabes cómo va entrando promedio ¿saben mis amiguitos? ahí entró vamos a meter su contra esta es una contra esta es la contravalero este también hace que entre más a presión ¿vale? debo de entrar hasta el fondo a ver fíjate acá aquí en medio ¿sí ves? aquí firma sale firma de lejos porque ya voy a empezar a pegar vamos a meter acá dentro ya vamos aquí aquí vamos que agarre ahí nada más ¿sabe? ahí está quedó perfecto esta amigos esta pieza la vamos a dejar nosotros así ahí agárrale con tus manos la vamos a dejar así porque Juan agárrale con tus manos deja los tornillos la vamos a dejar así muy recorrida amigos porque esta pieza el cardán está demasiado corto sale pero ya les enseñé cómo meter el cardán ya déjalo caer Juan y pues este sería el video de hoy amiguitos ya está metida ya está metida así como debe de ir y pues recuerda que si el video te sirvió no olvides suscribirte a mi canal darme tu poderoso like y nos estamos viendo en el siguiente video amigos adiós jubia y hasta donde nos vamos javi hasta allá hasta allá con el concur chunga 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 chunga